Renta 4 Directo Plus es una plataforma para negociar fuera de mercado warrants y otros productos cotizados emitidos por Commerce Bank. La plataforma es muy fácil de utilizar, las transacciones se pueden hacer en apenas 3 clics y su uso tiene muchas ventajas, entre otras la diversidad de tipo de órdenes, limitadas, mercados, stops o cost. Uno de los principales atractivos de Renta 4 Directo Plus es el horario. La plataforma está operativa de 9 de la mañana a 10 de la noche y esto permite reaccionar a los mercados americanos y forex. Otro punto a favor es que los clientes de Renta 4 Directo Plus tienen acceso a una tarifa exclusiva de 2,95 euros por operación para negociar productos emitidos por Commerce Bank. En el caso de los productos listados en la Bolsa de Madrid, tendrán el mismo precio que en la Bolsa. En total, más de 3.000 productos. Además de warrants tradicionales, en Renta 4 también es muy fácil contratar otro tipo de productos cotizados. Turbo warrants, que se diferencia de los warrants tradicionales en que tienen un precio de barrera predeterminado. Si durante la vida del warrant el precio del activo toca la barrera, este vence anticipadamente y pierde todo su valor. Los turbo warrants tienen un mayor nivel de apalancamiento y, por lo tanto, mayor de beneficio y de pérdida que los warrants tradicionales. Turbo warrants ilimitado y turbo warrants ilimitado VEST son similares a los turbo warrants, pero tienen más apalancamiento. En estos productos, las barreras se ajustan mensualmente y los precios de ejercicio diariamente. La diferencia entre los dos es que, en el caso de los ilimitados VEST, la barrera es igual al precio de ejercicio. Reverse Convertible Bonds son productos híbridos de renta fija y de renta variable. Los inversores de Reverse Convertible Bonds cobran un interés predeterminado al vencimiento o cupón igual que los inversores tradicionales de renta fija. El nominal invertido se recibe en función de si el subyacente de referencia está por encima de un nivel determinado de la emisión. Estos productos se emiten normalmente sobre acciones y son muy utilizados en mercados laterales. Bonus Classic y Bonus Cup ofrecen un rendimiento adicional al de un warrants tradicional siempre que el valor de este no haya tocado la barrera inferior antes del vencimiento. En el caso de que toque la barrera, seguiría activo pero dejaría de incorporar el derecho a percibir el bonus. Se diferencian en que en el Bonus Cup la rentabilidad potencial tiene un límite y en el Bonus Classic es ilimitada. Hazte cliente de Renta4 y accede a la plataforma de negociación exclusiva de los productos de Commerce Bank. Visita renta4.com y crea tu cuenta en menos de 3 minutos.